Al cumplir su tercer año de su paso a la inmortalidad, el doctor Mariano Fiayos Ollanguren, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan León, rindió homenaje con la colocación de ofrendas florales en su monumento ubicado en el cementerio de Guadalupe. Junto a su padre, el doctor Fiayos Gil, estuvo ligado a ese momento histórico y trascendental del tránsito de las ideas de la vieja universidad a las nuevas ideas del pensamiento universitario nicaragüense. Por lo tanto, fue miembro también de la generación estudiantil de la autonomía, así como el doctor Fiayos Ollanguren asume la dirección de la naciente Escuela de Ciencias y Letras, promoviendo el programa del Año de Estudios Generales. A este magnífico homenaje asistieron autoridades de esta casa de estudios, junta directiva, comités, amigos, colegas y familiares del exrector, quien es hijo del padre de la educación superior y padre de la autonomía nicaragüense, el doctor y también rector Mariano Fiayos Gil. En nombre de Mariano Fiayos Ollanguren, un hombre que le dedicó parte de su vida a la modernización de la universidad y a la excelencia académica. Toda una jornada conmemorativa fue realizada en su homenaje, entre ellas la debilización de una placa en el edificio remodelado de la Facultad de Ciencias Tecnológicas, posterior un cuadro al óleo en la sala de rectores y finalizando con un foro sobre su vida y obra. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.